Música Mantener el equilibrio. Es preciso hacerlo aún al jugar. Esta madre debe pensar acerca de la distribución de la carga y el centro de gravedad a fin de mantener en movimiento este sub y baja. Un montacargas trabaja de manera muy similar a un sub y baja. El gran contrapeso en la parte trasera mantiene las ruedas traseras sobre el piso. Como puede verse en este diagrama, las ruedas delanteras actúan como un punto de apoyo entre el contrapeso y la carga. Música Ahora demos un vistazo a las cargas. Cada objeto tiene un centro de gravedad. Estas tres cargas tienen todas el mismo peso. Pero debido a sus formas diferentes, tienen un centro de gravedad o puntos de equilibrio diferentes. Cuando un montacargas levanta una carga, el centro de gravedad del montacargas y el centro de gravedad de la carga misma producirán un centro combinado de gravedad. El centro combinado de gravedad se moverá en la misma dirección en que se mueve la carga. Un montacargas típico con contrapesos tiene un sistema de suspensión de tres puntos. El eje trasero gira alrededor de un solo punto en el centro del eje para compensar el desnivel de pisos irregulares. Esto forma la base del triángulo de estabilidad. Con las dimensiones agregadas de altura de alzado, se forma un triángulo tridimensional similar a una pirámide. Cuando el centro combinado de gravedad permanece dentro del triángulo, el montacargas es estable. Cuando se desplaza el centro de gravedad hacia adelante del triángulo, como cuando una carga es demasiado pesada y demasiado alta, el montacargas volcará hacia adelante. Esto recibe el nombre de estabilidad longitudinal. En la actualidad, por disposiciones legales, cada montacargas debe tener una placa de identificación. En esta placa se detalla el peso máximo permitido de levante. Este montacargas puede levantar 5.000 libras, siempre que la carga tenga un centro de carga de 24 pulgadas. El centro de carga es la distancia desde el frente de las horquillas hasta el centro de gravedad de la carga. En este ejemplo, este montacargas de 5.000 libras con un centro de carga de 24 pulgadas intentará levantar esta carga de 5.000 libras. Sin embargo, debido a la forma excepcional de la carga, el centro de gravedad de la misma se encuentra a 30 pulgadas del frente de las horquillas. Nótese cómo las ruedas traseras se elevan sobre el piso debido a la capacidad excedida del montacargas. Ahora bien, si el montacargas levanta la carga desde el lado opuesto, el centro de gravedad de la carga se encontrará a sólo 18 pulgadas del frente de las horquillas. Entonces se podrá levantar la carga con seguridad. La placa de identificación mostrará también la máxima altura de elevación. Cuanto más alta sea la elevación, menor será la capacidad. Los aditamentos, tal como esta abrazadera para cajas, reducen verdaderamente la capacidad en dos maneras. Primero, esta abrazadera para cajas desplaza la carga lejos del operador, lo cual reduce la capacidad de la carga misma. Segundo, el peso de la abrazadera misma reducirá aún más la capacidad de la carga. Este montacargas de 4.000 libras de capacidad ahora tendrá una capacidad nominal de carga de sólo 2.200 libras o menos. Si se instala un nuevo mástil que modifique la altura máxima de elevación o si se cambia o se instala un aditamento, se debe solicitar e instalar una nueva placa de identificación. Más de una cuarta parte de todas las fatalidades que involucran montacargas ocurren cuando el montacargas se vuelca. Entendiendo el principio de estabilidad lateral, reducirá la probabilidad de que su montacargas se vuelque lateralmente. ¿Qué piensa usted cuando un montacargas realiza un viraje? ¿Es más estable con carga o sin carga? Cuando este montacargas cargado vira a la izquierda, el centro combinado de gravedad se desplaza hacia el borde del triángulo. Ahora observe qué ocurre cuando realizamos un viraje similar, esta vez sin carga. Observe que el centro de gravedad se encuentra mucho más cerca del borde del triángulo. Mientras más cerca se encuentre del borde, menos se necesita para que el montacargas pierda el equilibrio y vuelque. Es por eso que al efectuar virajes, un montacargas sin carga debe conducirse con el mismo cuidado que un montacargas cargado. Consideremos algunas causas de huecos. Curvas agudas, mástiles elevados, cargas inestables, baches en el piso, superficies desiguales, superficies húmedas y conducción sobre rampas. Estas son solo algunas de dichas causas. El 17 de octubre de 1994, Scott estaba operando un montacargas en el patio. Él intentaba levantar una carga de paletas vacías. Al hacer un viraje agudo, pasó sobre un pequeño bache en el piso. Scott fue muy afortunado. Había sido entrenado apropiadamente y sabía cuál era la mejor manera de sobrevivir en una situación de vuelco. Primero de todo, Scott llevaba su cinturón de seguridad abrochado. Cuando el montacargas volcó, él permaneció dentro de la cabina del operador, lo cual fue su mejor oportunidad para sobrevivir. Él apoyó bien los pies y se aferró al volante de la dirección con ambas manos, a la vez que inclinó su cuerpo en la dirección opuesta a la caída. Scott pudo salir de la escena del accidente solamente con heridas leves. Si se encuentra en una situación de vuelco, nunca intente saltar del montacargas. Si Scott hubiese intentado saltar del montacargas, el protector superior de la cabina lo habría golpeado, aplastándolo hasta causarle la muerte. Cuando un montacargas está en movimiento, las fuerzas dinámicas, tales como levantar cargas, inclinar el mástil, pirar y detenerse, pueden causar que el centro combinado de gravedad se salga del triángulo de estabilidad, lo cual causará el vuelco del montacargas. Al operar un montacargas, use maniobras lentas y pausadas. Esto ayudará a mantener el centro combinado de gravedad dentro del triángulo de estabilidad y todas sus ruedas sobre el piso. Mantenga su equilibrio. Su vida puede depender de ello.